Hola, como ya sabéis hay muchas maneras de conocerte cuando se mula, pero hoy te quiero enseñar un nuevo punto, más esto. Primero de todo vamos a recordar qué es esto del cérvix. Al lado del útero tenemos el cérvix, que es donde se conecta la parte más baja del útero con la vagina. ¿Te acordabas? Pues bien, el cérvix o cuello del útero es el punto de unión entre el útero y la vagina. Es por así decirlo la puerta de entrada desde la vagina hasta el útero. Está situado a unos 6 cm de profundidad respecto de ésta y en su estreno tiene un pequeño agujerito para que puedan entrar nuestros queridos amigos los espermatozoides. Los cambios hormonales que se producen durante el ciclo sexual femenino no solo influyen en lo que es la temperatura basal y el componente picante que hemos visto anteriormente, sino que también influyen en la posición del cérvix. Ya lo sé, no es un método práctico, pero podría ser útil para las mujeres que no perciban el ojo de pecado o que lo tengan muy escaso. Lo primero que tenemos que saber es cómo palpar el cérvix. El mejor momento para iniciarte en esta nueva aventura es después de la regla, justo después. Lo ideal es tener la vajiga, la rejiga vacía. Yo te recomiendo que lo hagas después de la lucha, que es cuando estás más limpia. Colócate siempre en la misma posición a la hora de palparlo. Y yo te recomiendo que sean en cuncillas o bien en una pierna apoyada en el uveje, pero sobre todo que tú estés relajada y tranquila. Ayúdate con los dedos para abrir los labios de la vagina e introduce el dedo corazón, perdón, pero es el más largo. Cercérate de que recorres las paredes superiores de la vagina de manera paralelante. Quizás incluso tengas que hacer un poquito de presión con el dedo hacia atrás. Habrá momentos en el que encuentres una pequeña protuberancia que no te dejará avanzar más a la de tope. Los días inférgiles se notan como la puntita de una nariz y los días férgiles lo darás como si juntamos esta parte de aquí, que es muy suave y blandita y que si tocas de manera circular encuentras como un pequeñito agujero. Y esto es importante, tocarlo de manera circular. Es recomendable que la exploración la analices diariamente y que anotes los resultados de la misma en una gráfica. Una vez que hemos encontrado que no te va a ser fácil al principio, porque siempre cuesta un poquito, pero que luego lo botarás a la primera y por ejemplo lo tenía un poco más desviado y el izquierdo me costó un poquito más. Pero luego ya, así que cuando ya lo tienes ya encontrado, que tienes que saber cómo entendemos los días férgiles, pues gracias a su posición, firmeza y apertura, no se puede orientar sobre nuestros días férgiles y no férgiles. En los días no férgiles es más fácil palpar nuestro coliuterino porque está muy bajo. Simplemente comete una falange o falange y media lo encuentras. Está en esta posición porque tiene la función de muro. Su firmeza es dura y el orificio está muy cerrado con un tapón mucoso muy espeso y muy ácido que obstruye el paso de los espermatozoides y de las infecciones. En cambio en los días férgiles es más difícil de tocarlo porque se coloca mucho más alto respecto a la apertura de la vagina. Yo por ejemplo lo puedo tocar los primeros días férgiles, pero cuando está más cerca de la población se me es imposible. En este momento se hace más blando y se abre, va por ejemplo así los espermatozoides que el paso de los espermatozoides hacia el luceo. En la fase de ovulación el cervix aumenta la producción de moco compuesto por un mayor porcentaje de agua, es más saturoso. Este moco es menos ácido y por lo tanto menos hostil a los espermatozoides. Así que observando y evaluando conjuntamente la posición del cervix con otros métodos que hemos hablado anteriormente, como es el moco cervical y la temperatura basal, se pueden detectar con más o menos aproximación nuestros días más férgiles. Ya lo sé, este método es un poco más intrínseco que los anteriores, pero yo creo que es una buena manera de conocerse también por dentro, ¿no crees? Bueno, ¿y tú conocías este método? ¿Lo has llevado a cabo? ¿Tienes pensado en probarlo? Ya sabes, que tengo mucha curiosidad, así que déjame tu comentario. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y te recomiendo de que te suscribas a mi canal si no lo has hecho aún para enterarte de todo lo que pasa por aquí, por aquí y por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo.